¡Sí! 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 ¿Escuché este? ¡Qué mortal! ¡Primer acto! ¡Miguel Ángel se clava un whisky en la boite! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Segundo acto! ¡Miguel Ángel se clava un vermú en la playa! ¡Ja, ja, ja! ¡Tercero acto! ¡Miguel Ángel se clava un vodka en el cine! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama? ¡Miguel Ángel, toma! ¡Está bien!